Hola, soy Antonio David Fernández, CTO de AteSistemas, y quería comentaros que el próximo jueves 21 de junio estaremos en Sevilla, en un evento titulado La transformación digital en clave Cloud, ALM y DevOps. En este evento, organizado por AteSistemas y patrocinado por AWS, veremos las sinergias que podemos conseguir con Cloud, ALM y DevOps para potenciar la transformación digital de las organizaciones. Desarrollaremos estas tres claves a través de tres charlas y un caso de éxito. En primer lugar, dos representantes de nuestras comunidades tecnológicas de Cloud y Atlassian nos contarán un caso real y práctico de cómo desplegar el ecosistema de Atlassian sobre AWS para disponer de capacidades como la alta disponibilidad con un coste reducido. A continuación, tendré el placer de contaros qué nos aporta la cultura DevOps y un caso real de los chatops, de los que os contaré algún detalle más en unos segundos. La última charla nos introducirá los detalles de AWS con casos de uso y ejemplos concretos. Como caso de éxito, contaremos con un representante de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, que nos contará su experiencia en la aplicación de todo lo comentado anteriormente dentro de su programa de transformación digital. Para finalizar, compartiremos un vino español donde todos los ponentes estaremos disponibles para comentar más detalles con vosotros. Y bueno, como os comentaba, tendremos una charla donde os presentaremos a los chatops, unos interesantes compañeros dentro de la filosofía DevOps. Como sabéis, uno de los principales pilares de DevOps es la automatización. El objetivo de esta automatización es, por un lado, el dotar de mayor autonomía a los equipos y, por otro, el permitirles reducir el tiempo que dedican en esas tareas repetitivas en su día a día para que se centren en tareas que aporten más valor a sus productos o proyectos. Los chatops forman parte de la familia de los chatbots y nacen precisamente para dotarnos de esa mayor productividad en nuestras tareas del día a día. Ese incremento de productividad es debido a que, al comunicarnos con ellos a través de interfaces conversacionales, nos es mucho más rápido y directo el escribirles lo que queremos que el estar tocando en varias consolas o navegadores. Durante la charla veremos varios casos de uso reales en funcionamiento contra dos de las principales herramientas del ecosistema Atlassian, como son Jira y Confluence. Además, revisaremos algunas de las plataformas que tenemos a nuestra disposición para llevarlos a cabo y revisaremos algunos de los puntos claves de su funcionamiento. Si estáis interesados en profundizar en este tema, espero que podamos coincidir durante el evento el próximo jueves 21 de junio. Y de todos modos, siempre tenéis a vuestra disposición nuestras redes sociales habituales para más información. Muchas gracias. 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 Gracias.